En el Evangelio de este día sábado, escuchamos que se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió, ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola, un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, hace tres años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro, córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió, Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así, dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Según una forma de pensar ampliamente difundida en la época de Jesús, existía una relación entre el pecado y el castigo. Quien sufre una muerte violenta, como los hechos que se mencionan en el Evangelio de hoy, tuvo que haber pecado gravemente. Incluso hoy podemos caer en este pensamiento. Jesús rechaza esta interpretación de lo sucedido. Aún cuando no niega que los galileos pudieran ser pecadores, Jesús niega decididamente que ellos hayan pecado más que los otros y por eso hayan merecido la muerte. La enfermedad y la desgracia no son consecuencia del pecado. Y en vez de relacionar la culpa con el castigo, Jesús hace una exhortación a la conversión. Esto implica reconocer el propio pecado y la voluntad de reconciliarse nuevamente con Dios oyendo el mensaje del Evangelio. La muerte encontró desprevenidos a los galileos, y esto puede suceder con quien no está preparado. Por eso, es importante lo que nos dice la parábola del final. El Señor nos da un tiempo de gracia y misericordia a pesar de nuestras esterilidades. No arranca la higuera, sino que la sigue cuidando. Es entonces este el tiempo para preguntarnos si estamos dando frutos o si escuchamos atentamente la palabra pero no somos capaces de transformarla en actitudes y acciones. Este es el tiempo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Un día como una higuera No respondía a tu llamado, mi Señor Querías que diera fruto Un fruto dulce con la esencia de tu amor El viñador pidió que no, que no le arranques Cierto es que fruto no te ha dado, mi Señor Más y remuevo y su tierra ahora sí crezca Confianza tengo, no la arranques, por favor Y recemos juntos esta oración Señor, este es el tiempo que nos regalas para prepararnos, para dar frutos Ayúdame a convertirme de corazón Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Amén 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 Si Amén CC por Antarctica Films Argentina